Quisiera encontrarte la manera de contarte que puedes conseguirlo como quieras y tienes en tu esencia la respuesta, solo deja sin tomar la puerta abierta. Algunos querrán llenarte de miedo y tú serás intocable y les contaremos cuál es el secreto. Quedarse muy quieto, muy quieto. Venimos a tocar las cuerdas como arterias de papel, volvimos para atrás, momentos solo para salud, volvamos el contrato de amarros todo el rato. Y algunos querrán llenarte de miedo y tú serás intocable. Y les contaremos cuál es el secreto, quedarse muy quieto, muy quieto. Música 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 Música